Oigan, pero vamos a empezar con Galilea Montijo, porque se acuerdan que aquí habíamos dado la información que en algún momento ella pues le había puesto el pie a Andrea Escalona. Y pues que nos contesta, mi querido. Quiero aclararlo, Elisa, porque, a ver, este pedido de cortarle la cabeza a Andrea Escalona de Galilea no es de ahora, ¿eh? Es cuando Magda entra, y Magda entra con un combo, siempre con la hermana y con la hija. Era un combo. Si Televisa no agarra a las tres, no va Magda. Entonces Magda negoció que va a Andrea Escalona. Al tiempito que entra Magda, a hoy es donde Galilea pide la cabeza de Andrea Escalona, no ahora. Claro, y una situación, esto les podemos confirmar, porque cuando ella estuvo trabajando en Estrella TV en ese tiempo, a mí también me tocó trabajar, de hecho, en el mismo programa, y efectivamente estaba, o sea, no era de que si quería el productor, era va ella. Pero, en nuestro caso, cuando llega ella a Estrellas hoy, fíjate que era, le dio mucha frescura al programa, porque no era, ahí nada más tenías que leer noticias, y ella lo hacía de una manera muy simpática, o sea, fue bueno su participación. Pero, pues bueno, esto es una realidad y no a mucha gente le gusta. Pero, ¿qué fue lo que nos contestó mi querido Seriani? Para los que dicen que no nos queremos, Galilea hizo un post, y además los periódicos lo han replicado, Infobyes y un montón de medios en México, esta respuesta de Galilea Montijo a chisme no like. ¿Tenemos algún material? Vamos a ponerlo. ¿Por qué dicen que no te quieras? Ahí es como ella, se queda en la causa de la unión maravillosa con el Cali. ¿Por qué tenés que aclarar, Galilea? Está bien, pues dijo, está bien, o sea, está bien, está bien. Y Galilea tuvo coronavirus y no quedó muy bien, quedó con un cansancio como medio raro, extraño. Bueno, algunos quedan como cansados por bastante tiempo, así que el COVID trae sus secuelas. Oye, pero la información que habíamos hablado ayer y precisamente de que Andreita, según lo que nos habían dicho nuestras, nuestra gente por ahí metida, es que le salía el examen, pues que aún tenía coronavirus, pero la vimos ayer trabajando. El viernes ella dejó ver que todavía daba positivo, pero el lunes fue a trabajar. Bueno, supongo que Televisa chequeará que no esté positiva, porque fue ahí a besar a todos. Pero bueno, vamos a ver qué dice Galilea. Le quedaron secuelas del COVID-19. Todos bien, gracias a Dios. Niño ni un síntoma, mi marido ni un síntoma, gracias a Dios. Yo también, o sea, si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, pero a mí solamente me dio como los últimos tres días. También psicológicamente yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Tenés que hacerte todavía alguna sanada y sospecha? Ya me dieron de alta, gracias a Dios ya me dio de alta el doctor, me hicieron exámenes. De hecho, traigo como, ando toda moreteada porque mis venas son muy delgaditas, pero ya me hicieron exámenes de sangre, de que ningún, nada, todo está bien, este, nada está inflamado y entonces gracias a Dios. ¿Estando en cárcel? Uno nunca sabe, pa, uno nunca sabe. Yo siempre digo que nada más le pido a Dios que me dé la inteligencia para poder educar a mi hijo, darle valores y muchas veces le das, es que nunca sabes, ¿no? No, es difícil hasta opinar, muy difícil. El programa sin más, es un proceso... Muy difícil y muy triste, muy difícil y muy triste, pero por ella vamos a sacar el programa adelante, está al frente de su hermana Andrea, está la Escalona, la cual también en este momento nosotros estamos apoyando como equipo, como amigos y pues tratándola de que sacarla de la rutina, que se distraiga porque es un momento y fechas muy difíciles para ella, por supuesto, viene Navidad, Año Nuevo. Bueno, Galilea, es medio incoherente, porque en otros medios dijiste que te había quedado un cansancio medio raro, o sea, decidiste, ¿tenés secuela del COVID o no? Porque acá decís, gracias a Dios, todo está bien, todo está bien, y después vas a Infobae y hablas y decís que no, que me quedó un cansancio crónico. A ver, sean coherentes en la respuesta, porque si no, nos volvemos locos los periodistas. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo, y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.